Estamos en plena sierra, en el camino que se está construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Nos faltan como 20 kilómetros para llegar al entronque a la carretera de Guadalupe y Calvo-Chihuahua de Badiraguato a Parral, para entendernos. Pero miren cómo está arañada la sierra, lo que cuesta hacer este camino. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 1.600 millones de pesos, porque aquí comenzó el gobernador Quirino un tramo de 12 kilómetros, 300, 400 millones. Y ya el resto, ya corresponde a la federación, 1.200 millones de pesos. De modo que el camino va a costar 1.600 millones de pesos. Es un camino importantísimo. Estamos hablando de más de 100 kilómetros. Pero va a ayudar a comunicar toda esta región abandonada. Acabamos de pasar la tuna y así comunidades que no eran tomadas en cuenta. Es el camino y ahí viene el programa Sembrando Vida, para que los campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, se dediquen a cultivar árboles frutales, árboles maderables. Cinco años vamos a estar apoyándolos para que cultiven sus parcelas en toda esta región. Así como este camino estamos haciendo, el de Tamazula a Canelas. Todo esto es el llamado Triángulo Dorado. ¿Cómo dar opciones a la gente para que no tengan que cultivar enervantes? Pues con desarrollo, con bienestar, el camino, el Sembrando Vida, las becas, el derecho a la salud, la atención médica, los medicamentos gratuitos, el bienestar, en pocas palabras. Eso es lo que se está llevando a cabo. Es toda una transformación. Por eso quería yo desde aquí comunicarles. Estamos trabajando. Vamos a inaugurar el camino, según me lo están confirmando los técnicos, en el 2022. Nos va a llevar el año próximo y a mediados del 2022 vamos a estar inaugurando este camino, esta gran obra. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.